La administración de Tunja en equipo continúa realizando jornadas de limpieza, mantenimiento de zonas verdes, siembra de árboles y abonatón en diferentes sectores de la ciudad. En esta oportunidad nos desplazamos a los barrios Portales de Otoño y Bolívar, además del Parque Pinzón. Pues quisimos darle una nueva cara al Parque de Portal de Otoño, entonces reunimos a la comunidad policía Servitunja con el fin de que digamos tengan un espacio más agradable, más bonito. Muy bien, muy chévere, es una gran oportunidad también para un encuentro, sobre todo para una obra en beneficio de nuestra urbanización, nos encontramos aquí los vecinos, pues estamos aquí con personal de la alcaldía, de Servitunja, de la policía ambiental, es muy chévere, además nos sirve para esparcimiento. Nosotros sí, en nombre de la Junta y de la comunidad en general estamos muy agradecidos con la Secretaría de Desarrollo por su participación. La Junta ha solicitado la campaña de arborización, de mantenimiento, de platea, de poda y ellos muy dispuestos han estado con nuestra comunidad. Bonitos y que sigan sembrando árboles y que sigan sembrando hartos para hartos y para salvar el país para los animales. En el día de hoy estamos haciendo unas resiembras de un material que obviamente se ha perdido por temas de clima, por temas de las mascotas y de la misma comunidad del sector. También se está realizando un abonatón que nosotros llamamos, por los diferentes parques, que es pues para poder un poquito estimular las plantas para que realicen su crecimiento. Este parque lo tiene el Correjo de Boyacá en cabeza de la profesora Elizabeth con los niños de once y décimo. Todos los jueves vienen a sembrar las maticas, a cuidarlas, a rociarlas y es la idea que este parque, Parque Pinzón, que sea el mejor.